¿Qué tal amigos? Buenos días, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para los próximos días. Un anticiclón se va a encargar de mantener condiciones de tiempo estable en la región, incremento gradual de las temperaturas, incluso podrían alcanzar hasta 35 grados para el fin de semana, esta situación también va a pausar la llegada de frentes fríos de una manera temporal, así que ya lo saben, vamos a tener tiempo más estable en el transcurso de esta semana, no se descarta que llueva en algunas zonas, pero ahorita les voy a explicar la situación, pero antes vamos a reportar las temperaturas que tuvimos esta mañana del lunes, 9 grados llegó a Tecach, la temperatura mínima fue de 9 grados, esto entra en el nivel 2 de la DES en el resto de la región, por ejemplo con Cal 10, Peto 11, Motul 11, 5, Xquishcap 12, Mocochá 13, Cantamayek 13 dentro del nivel 1 de la DES, en la ciudad de Mérida amaneció a 16.3 grados Celsius, las temperaturas empezarán a subir gradualmente hasta que ya sean calurosas después de mediados de semana, y en ese mismo sentido, ustedes habrán pues tenido esa sensación de que es este enero, principalmente por la semana anterior, que tuvimos, es un enero que es muy frío, pero fíjense ustedes que de acuerdo con estadísticas del Observatorio Meteorológico de Mérida, la temperatura media, por lo menos en la región de la ciudad de Mérida, hasta el momento es de 23 grados Celsius, y realmente no ha sido tan frío como por ejemplo fue el 2018 y el 2010, recuerdan aquel 2010 donde llegamos hasta 0 grados en la zona de Nohalal, pues estos dos años, 2017 y 2010, tuvieron una media en el mes de enero de 22.7 grados Celsius, así que este mes de enero a pesar de que pareciera que es más frío, realmente está por arriba del promedio de temperatura, en comparación con estos que sí han sido de los más fríos en los últimos, en los últimos años, y bueno y vamos con el pronóstico, pues tenemos aquí lo que se espera para este día martes, pues va a continuar esta masa de aire polar, proceso de modificación sobre la región del Golfo de México, todavía el sistema frontal, sus remanentes sobre la zona del Caribe, sobre la zona de Cuba, y esta situación pues es lo que va a empezar a generar tiempo estable, no se descarta que el mismo impulso de aires marítimos tropicales del Caribe genera algunas lluvias en la parte sureste del país, algunas tormentas dispersas, igual en la parte norte de Centroamérica, pero va a ser una situación bastante ligera y aislada, donde sí se va a empezar a poner la situación de las lluvias en la parte centro y noroeste del país, incluso con algunas nevadas, para el día miércoles la misma condición, un dominio anticiclónico, una circulación anticiclónica va a empezar a cubrir la región de Centroamérica, la región del Caribe y Golfo de México, incluyendo la península de Yucatán, y pues sí va a impulsar algo de aire fresco y húmedo hacia la región, pero pues no va a ser algo significativo, las lluvias se van a concentrar más bien en la zona de Centroamérica, algunas zonas del sureste del país, les vuelvo a comentar, en la región centro, norte y noroeste de México, es donde estarían presentándose las lluvias, y pues para el día jueves, dominio anticiclónico, todavía se intensifica más el dominio anticiclónico sobre el Caribe, el Golfo de México, y esto va a bloquear la llegada de sistemas frontales, incluso este frente que ustedes ven sobre la zona norte de México, se queda ahí, se queda estacionario, no puede pasar el aire frío hacia la zona del Golfo, por este anticiclón que va a estar dominando varios días, y pues lo único que va a pasar en nuestra zona, es algunos chubascos asociados a la entrada de la humedad del Caribe, pero igual esto haría que vayan incrementándose las temperaturas con el paso de los días, y en ese mismo sentido aquí les muestro esta carta de anomalías geopotenciales, indican los colores rosado que basen las presiones para ser más altas, y los colores azules más bajas, y fíjense ustedes como en los próximos días, en la zona de la península de Yucatán, Caribe, Centroamérica, se posiciona un extenso anticiclón, y fíjense ustedes como se queda en la zona, y toda la región donde se ubica el aire frío, va a ser la zona norte de México, el centro de Estados Unidos, no van a poder bajar las masas de aire frío, y por ende no van a poder estar llegando sistemas frontales, no es que dejen de llegar ya de manera permanente, sino que vamos a tener un periodo aproximado de una semana, tal vez un poquito más, de donde no van a llegar los frentes, y va a empezar a aumentar la temperatura, y pues también habrá en general condiciones de tiempo estable, sin embargo, es muy probable que ya todavía no acabe el invierno, es muy probable que ya para el mes de febrero, ya empieza a cambiar el patrón atmosférico, y retorne la heladera, y retorne los frentes, este es mi reporte, les deseo un excelente día, agradecemos a nuestros patrocinadores, dinero inmediato, tu aliado efectivo, construir comienza en ConstruPack,